no que no tronabas pistolita con las y los mexicanos nadie se mete y es que el día de hoy laura zapata esta actriz mezquina que nos llamó huevones ya no pudo más ya no aguantó la presión y salió en las redes sociales a tratar de lavarse las manos y al explicar qué fue lo que sucedió y qué quiso decir en el programa de carlos alasraqui otro mezquino traicionero que debería de estar en prisión por querer engañarnos a todas y a todos los mexicanos y es que laura zapata ha tomado gran relevancia a nivel nacional no solamente porque el presidente andrés manuel agarró como piñata sino porque millones de mexicanos indignados están dando a conocer su descontento y ojo aquí desde los estados unidos le mandaron un mensaje a laura zapata pero qué es lo que está pasando y qué se muestra en este vídeo porque ya dio su manita a torcer pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia laura zapata ya no pudo más esta actriz que se pasó de rosca y que nos llamó huevones a todas y a todos los mexicanos en un programa de este señor carlos alasraqui que también se ha pasado de rosca y que yo no entiendo cómo hay personas que siguen difundiendo los vídeos de estos personajes cuando lo único que hacen es difundir discursos de odio en perjuicio de las y los mexicanos y también en contra de un movimiento que busca la transformación y ojo aquí carlos alasraqui ya dio a conocer que por unos cuantos billetes se atreve a engañar a las y los mexicanos y a generar argucias para tratar de tronarse a morena porque esto lo ve reflejado en dinero una cochinada que nos muestra cómo se movían los medios de comunicación tradicionales laura zapata después de que el presidente andrés manuel la exhibió en la mañanera a nivel nacional le mandó le contestó a lópez obrador muy valentona muy machita diciendo que le molesta al presidente que hable con la verdad y que pues ella no es una clasista sino que tiene los ojos abiertos que ve al pueblo bueno ya conocemos las mismas tácticas que siempre utilizan estos personajes para tratar de lavarse las manos no es la primera vez que laura zapata arremete en contra de los mexicanos y que nos llama huevones sino que ya son varias las ocasiones que a través de sus redes sociales violenta a las y los mexicanos y nos demuestra cómo vive en su burbuja cómo vive en esta burbuja del privilegio y no conoce lo que realmente pasa en México y las condiciones en que vivimos las y los mexicanos además de que utiliza un discurso muy white mexican muy de riquillo de multimillonario al decir que los apoyos que se generan por parte del gobierno de México son dádivas que lo único que hacen es perjudicar a las y los mexicanos ella tiene la idea de que el pobre es pobre porque quiere y que el gobierno debe de enseñar a pescar y no darle el pescado a la gente esa es la idea que ellos tienen una idea muy panucha una idea muy mocha una idea muy clasista sin embargo pues esta crítica que realizó sin ningún reparo pues ya tuvo consecuencias a tal grado que pues tuvo que dar su manita a torcer y salió a explicar en las redes sociales a qué se refería con el llamarnos huevones y a quienes iba dirigido y es que esto generó una gran molestia un gran malestar por millones de mexicanos que ya estamos cansados de personajes como ella que utilizan los espacios que tienen en la televisión y su fama para generar discordia y generar división en nuestro país Laura Zapata aclara expresión de huevones tras polémica con López Obrador y es que aquí familia nos damos cuenta cómo se cae toda la narrativa y cómo al final pues tuvo que dar su manita a torcer qué bueno que se dé cuenta que ya no estamos en los tiempos de antes donde la opinión de esos personajes y también aquí sumo a Eugenio Derbez pues pesaba mucho porque hoy la voz de los mexicanos es escuchada y tiene el mismo peso que cualquier otra persona aquí no hay ciudadanos de primera ni de segunda todos formamos parte de México y todos tenemos el mismo derecho y la constitución y los derechos que se establecen en ella todos los mexicanos al final pues tenemos bueno se nos debe contamos con esos derechos que se establece en la constitución pero escuchemos familia este mensaje de Laura Zapata que ya no sabe dónde meter la cabeza y que a través de redes sociales específicamente de su TikTok pues trató de pues dar a conocer su versión de los hechos y explicar un poquito de qué se trató esta polémica que se generó en el programa de Carlos Alarraqui veamos el video hola amigos ¿cómo están? soy Laura Zapata quiero aclarar que la expresión de huevones no era para todos los mexicanos fácilmente se vio quién se puso el saco los que no producen los que son las bases de morena los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral yo amo a los que se levantan todas las mañanas a los que trabajan a los del campo a mis queridos mexicanos que luchan y que trabajan a esos los quiero y esos merecerían más dinero no 1500 pesos al mes yo me refería a los abusivos a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto a esos me refería pues ahí está mira lo que dijo Laura Zapata entonces ya nos queda claro que se está refiriendo a Emilio Azcárraga que se está refiriendo a Ricardo Salinas Piego y a todos los millonarios que se han servido con el dinero de los mexicanos porque esto que dice Laura Zapata es una total mentira siempre han dicho que el pobre vive estirando la mano y que espera la ayuda del papi gobierno quienes realmente esperan el apoyo y el dinero de papi gobierno son los millonarios son los ricos ahí tenemos el caso de Fobaproa como estos corruptos mezquinos se quisieron adueñar de México se sentían los dueños de nuestra nación se sentían los dueños de nuestra riqueza a eso se refiere Laura Zapata a los multimillonarios que siempre se han visto beneficiados con concesiones que se han visto beneficiados con la corrupción y que ellos mismos la impulsan porque es su forma de vida es la forma en que hacen billete no por nada México está prácticamente entregado a unas cuantas manos nuestro territorio está concesionado a las empresas tanto transnacionales como extranjeras para explotar el suelo por esto familia es que debemos de abrir los ojos y darles pegarles un cachetadón guajolotero a todas estas personas que lo único que hacen es distribuir discursos de odio que no benefician a México que buscan dividir y que obviamente benefician a un a un este sector y en este caso pues a un proyecto político que es antagónico a la cuarta transformación por qué no dice de estos panistas que se sirvieron con cuchara grande en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón por qué no habla de los super ricos que se genera se crearon en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de Ernesto Cedillo y de Enrique Peña Nieto por qué no habla de estas personas y otra cosa la verdad es que Laura Zapata no le otorga nada de provecho a las y los mexicanos ella dice que todos somos huevones pero la verdad es que pues díganme qué es lo que ofrece ella a nuestro país nada la verdad es que no ofrece mucho y ha sido parte de este sistema que lo único que hizo fue atontar a los mexicanos a través de la televisión abierta mientras todo esto sucede desde Estados Unidos le contestaron le pusieron miren unos cachetadones guajoloteros que se vaya a la chiflar a la loma así le dijo un paisano desde los Estados Unidos veamos el video hay nomás los puro paisano aquí pavimentando esta calle en Placenton California y dice la Laura Zapata que los mexicanos somos una bola de huevones ellos son son parásitos de la sociedad todos esos sujetos que se creían dueños de México de modo que ofenden porque les molesta que ya no ya no están robando a México nuevecita está quedando en la calle puro paisano trabajando aquí desde California pues ahí está familia este mensaje y les voy a decir algo para poder combatir un problema lo primero que se debe de hacer es nombrarlo y lamentablemente por mucho tiempo en México el clasismo el racismo y la discriminación se mantenían ocultas utilizando este argumento de que México era mestizo desde que llegaron los españoles y la sangre se 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 conformó diferentes mezclas utilizaron este tema de el mestizaje para ocultar lo que sucede en México este racismo que hoy está aflorando y que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó al descubierto aquí también lo que debemos de reconocerle a Laura Zapata es su franqueza con la que habla porque muy pocas personas se atreven a decir lo que ella hizo a nivel nacional y qué bueno que hoy esté abriendo el debate porque no podemos permitir que estas ideas como la de Laura Zapata se sigan distribuyendo todos somos libres de pensamiento y también tenemos libertad de expresión pero debe de haber un límite y este es cuando se perjudican los derechos de terceros y en este caso pues lo que está haciendo Laura Zapata es avivar este debate para que queden claras las cosas y nos demos cuenta quién es quién en este momento en donde en México estamos viviendo una transformación pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Laura Zapata y cómo reconoció su valentía veamos el video está muy bien lo que hacen incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos esta es la señora Laura Zapata hay que hasta reconocerle su franqueza porque no es nada más ella así piensan millones nada más que ella se atreve a decirlo Sheridan famoso intelectual letras libres heredero del grupo que se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz ahora con esa visión de lo que son los mexicanos de lo que somos los mexicanos qué bueno porque es fuera máscaras ya no a la hipocresía el otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde el periodista escritor famosísimo leído por millones Martín Moreno y así muchos que antes pensaban eso y opinaban eso pero nada más en sus círculos como mucha gente pero ahora como estamos viviendo un proceso de transformación nada más porque también se están cambiando cosas les molesta hasta cómo hablo y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo el que este podamos saber de que son racistas pues ahí está famía lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que tiene toda la razón le pese a quien le pese y esperemos que esta mujer Laura Zapata tenga el tiempo de leer sobre el clasismo y el racismo y ya no repita estos vicios que hoy se están combatiendo en México yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.